Me dijeron que ella no quiere la rosa, que prefiere las botellas Después que se enteró que la traicionó con la fulana aquella Ahora todo cambió, tu vida cambió, el burril le creció Si sola tu estima se creció, yo, doy que la rompo Yo, doy que te rompo Baby, traile, perco, traime, pa' romperte como ella, voy a enseñarte, ma' En todas las posiciones yo voy a darte, del piano no venga a quitarte Ven, traile, perco, traime, pa' romperte como ella, voy a enseñarte, ma' En todas las posiciones yo voy a darte, del piano no venga a quitarte, ma' Como cuando te doy, viene cowboy, ella vive en toy toy Un gran histórico en los toys, pa' perderse aunque le suene el grillete Y dejo el novio porque no está por billetes, no me importa cuánto gasté Pero valió la pena pa' tenerla desnuda en mi mente Pa' esa guerra yo me listé Y la gané porque no te fuiste y te viniste El que habla caro siempre gana, no el que engaña Y el que engaña pierde porque no habla claro Yo siempre le hablo caro, ella me dice agua Porque así está pa' gente y toque porque mojo Hiciste que pescara con los ojos Y ya no exista tu estación con un antojo Yo voy a pararte el fuego, vuelve trigo de rojo Con la manguera voy a entrar por tu ventana Ven, traile, perco, traime, pa' romperte como ella, voy a enseñarte, ma' En todas las posiciones yo voy a darte, del piano no venga a quitarte Baby, traile, perco, traime, pa' romperte como ella, voy a enseñarte, ma' En todas las posiciones yo voy a darte, del piano no venga a quitarte Matías Medina, sonando en tus oídos